Bueno, a nivel de profesores, principalmente es gente que ya la vengo siguiendo por Twitter y en sus blogs y demás, entonces te encuentras con que tienes como idealizada a esa persona que es un auténtico crack del SEO y de repente lo encuentras un día en clase que te está contando de tú a tú, estás manteniendo una conversación con esa persona que es un referente dentro del mundo del SEO, entonces me pareció las clases con los profesores que hay, el plantel de profesores creo que es de lo mejorcito que hay ahora mismo en el SEO y luego pues destacar un módulo en concreto, pues ahora mismo no sabría decirte uno que me haya gustado más que otro, quizás el SEO internacional que lo hemos visto esta semana con Fernando Maciá que es, vamos, no sé, es un auténtico referente dentro del SEO que ha escrito libros que además estamos leyendo, yo ya alguno me había leído, pues me ha gustado mucho por el volumen, la importancia que tiene, el volumen de trabajo que genera y que no te imaginas lo que llega a ser el SEO internacional, me ha gustado mucho el SEO internacional, vamos, me ha gustado casi todo. Gracias.